Desde que salió el decreto nuevo, el nuevo reglamento, todos aquellos pasajeros que han salido de viaje previo a ese decreto, que calculo que fue este día viernes, que cerraba el cierre de fronteras para Brasil, de México y de Chile, bueno, Gran Bretaña, todos esos lugares que ya estaban antes, van a poder regresar acordando con la compañía aérea, previamente a la fecha del cierre, diríamos. Que ya habían salido y que esto salió luego. Pero luego, todas aquellas personas que han salido de viaje luego del decreto, que hay compañías que siguieron operando, tendrán que comunicarse con la compañía aérea y verán qué se debe hacer. O sea, lo que sí también, se va a necesitar el PCR, tanto para ciertos destinos que ya estaba reglamentado, después vamos a ver a partir del 9 de abril, o a partir, en realidad, del 5 de abril decimos nosotros, porque el cierre de fronteras dice hasta el 9 de abril. Pero, ¿qué pasa? Hoy hay una reunión muy importante nuevamente, el sector turismo y transporte con el Gobierno Nacional, para ver cómo avanzamos, porque bueno, si bien está el turismo interno, pero sabemos que estamos las agencias muy afectadas, ya todos saben de la situación que se está pasando. Nuestro rubro ha sido el más golpeado y ahora con estas nuevas medidas, más todavía, porque no hay un panorama, no hay nada que podemos, diríamos, proyectar exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué nuevas medidas se pueden tomar para también la ayuda o trabajar en conjunto para poder sobresalir de todo esto, ¿no? Nuestro Gobierno ha sido uno de los gobiernos que ha tomado medidas diferentes a otros lugares. Nosotros estamos en comunicación, obviamente, con distintos destinos del mundo. Y bueno, para darte una idea, nosotros tuvimos que reprogramar un viaje que teníamos desde el año pasado, con todo un grupo a Vaya Ibe, que salía en el mes de junio, bueno, se reprogramó desde Rosario para el mes de mayo, y bueno, se cerró el aeropuerto de Rosario, así que nuevamente se volvió a reprogramar el viaje para hacerlo en agosto desde Buenos Aires. Y así estamos, o sea, trabajando en reprogramaciones y darle siempre la solución a todos los pasajeros, pero también estamos, la gente empezó a volver a pedir cotizaciones, las compañías aéreas ya están flexibilizando más sus boletos, entonces la gente se está animando también a decir, bueno, si no puedo viajar, puedo tener un cambio de fecha. Bueno, obviamente nosotros también tenemos que estar informados de todas esas nuevas medidas, y bueno, también se está trabajando mucho más en el turismo interno. El turismo interno, la gente está a full con eso, nosotros al tener empresa de Omnibus también ya estamos largando varios viajesitos, también estamos esperando a ver cómo va a seguir el panorama, pero por lo que sabemos, dentro de la Argentina va a seguir todo normal, y esperemos que siga todo bien, porque la gente también necesita, yo creo que salir, como estaba animándose, y a cuidarse, porque yo creo que ya todos sabemos de qué manera, y cada uno es responsable, y así también los hoteles donde uno va a vacacionar, ya están preparados, con todas las restricciones, las medidas de higiene correspondientes, y hoy por hoy, además de los barbijos, y además de todo lo que se necesita, yo creo que depende de cada uno, y de cómo estás anímicamente, y con tu organismo también, y las defensas que tengas.